Bruna, la famosa pata con tenis que viaja en metro, es un miembro más de una familia de Tláhuac que se traslada diario en el sistema de transporte colectivo hacia su lugar de trabajo en la colonia Doctores del Alcaldía Coctemoc. La patita fue un regalo de la Navidad pasada de Carlos a su hermano menor, Cristian. Para no dejarla desatendida, Carla y sus hijos decidieron llevarla en sus traslados, para lo cual le consiguieron unas calcetas y unos tenis hechos a la medida por un veterinario con el fin de proteger sus membranas. Hubo un caso donde una mujer vio la pata que se quedó, un pato en el metro que asco, y se salió del vagón y se fue del otro lado. El ave se mantiene hidratada con ayuda de un carro cisterna de plástico que cargan siempre con ellos y la pasean con correa para no ser remitidos al juzgado cívico. Es complicado, le voy a decir por qué, porque desgraciadamente no hay una ley donde acepten a los que viajen animalitos, ¿no? Quieren que los pongamos así como si fueran prisioneros, tapados, ¿no? Cuando en realidad no deberían ser. Un saludo, ¿no? Quieren que los pongamos así como si fueran prisioneros, se enfocáis. Cierna, ¿no? Quieren que los pongamos así como si fueran prisioneros, ¡Mira un saludo, que las platican, la piscina, la piscina, la piscina y la piscina! Gracias.